Ya no quiero verte más, no siento lo mismo ya Los dos tuvimos la oportunidad, pero solo fui yo que la supo aprovechar Ahora nada de esto va a cambiar, los días no son iguales cuando suelo despertar En mi cama tu aroma aún está, he compartido con mujeres pero no se siente igual Qué triste que ella no esté en mi cama, baby aún espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba, y aún así mi mente a ti te pensaba Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez Llámame, baby, que la noche se acaba y no te tengo mi dama El casting, y si el mundo se acabara, yo esperaría que tú me llamaras Porque con las otras yo no siento nada, tú eres mi única dama, la que estuvo conmigo antes de la fama Y con la primera que yo estuve en la cama, ahora ya nada es lo mismo Desde que tú te fuiste, las noches felices cambiaron por noches tristes Nunca me pares de las fallas que cometiste, no cumpliste las promesas que un día tú me dijiste Quiero buscarte, chingarte, acariciarte, me duele extrañarte Quiero besarte parte por parte, esperando el día pa' poder encontrarte Dime cómo yo hago pa' dejarte amarte, si te paso pensando de Marta amarte Deciste que ella no está en mi cama, baby, aún espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba, y aún así me mentaste y te pensaba Y si el mundo se acabara, me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver, aunque sea la última vez Llámame, baby, que la noche se acaba y no te tengo en mi cama Todo comenzó jugando, nos terminamos enamorando Y ahora par de mensajes estoy mandando, quiero verte y yo no sé Si eso está bien, es que en nuestro amor yo no he perdido la fe Ya son millones mensajes de texto, siempre que yo canto están llenos los conciertos Me siento vacío, siempre sobra un puesto, yo ser tuyo, mami, yo no te miento Que ya no sé qué hacer, solo quiero verte otra vez Poder tocar tu piel, ma Y si el mundo se llega a acabar, mami, no te vuelvo a ver jamás No quiero que eso pase, otra no me satisface Y yo le voy a meterle duro, ella lo mueve como se debe Baby, tú me cargas la nueve, habla, diablo, dime qué sucede No te haga de rogar, ya Fumando toda la noche y recordándote acá Tomándome unos tragos Baby, dime qué hago Si tú no contestas, no das ni una respuesta No hay nadie con quien te acuesta Si aún para mí estás puesta Si yo soy el quien te lo inyecta Qué triste que ella no esté en mi cama Baby, aún espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba Y aún así me inventaste y te pensaba Y si el mundo se acabará Me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver Aunque sea la última vez Llámame, bebé Que la noche se acaba Y no te tengo mi drama